¡Suscríbete al canal! 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 nutricional. ¿Cuál es la comida? La Palabra de Dios, sí. Y vos me podés preguntar, Pastor, ¿qué comida puede alimentar mi pensamiento? ¿Qué comida puede alimentar mi alma? Para poder contrarrestar. Porque decir la Palabra de Dios, sí. Y es muy amplia la Palabra de Dios, Pastor. Tengo muchos capítulos. ¿Qué me podés decir puntualmente para yo poder combatir los malos pensamientos? Bueno, Pablo, ofrece un menú nutricional gastronómico, incluye toda buena comida. Es como si fuera que te vas a un lugar y vos decís, bueno, tenés varias opciones de comida. Tenés un buffet corrido, frío, caliente o podés también sentarte y comer a la carta. Así que cuando te vas a un restaurante le pedís al mozo la carta para poder pedir algún menú. Entonces Pablo ofrece varios, varias herramientas, varios menús para poder alimentar nuestra alma y nuestra mente y contrarrestar todos los malos pensamientos. Pero entre todas esas enseñanzas en este menú variado que ofrece Pablo, el apóstol Pablo, yo quiero llevarles puntualmente a un versículo contundente que te va a ayudar a contrarrestar todos los malos pensamientos y las luchas mentales que podés tener viviendo muchas veces con esa esclavitud mental. esta comida está en Filipenses capítulo 4 versículo 8 el apóstol Pablo dice en esto pensar en esto pensar en qué debo de pensar pastor en esto Filipenses 4 8 tú te voy a fijar en esta noche vas a salir con Filipenses 4 8 en esto tengo que pensar bueno dice Pablo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar entonces en la carta que ofrece el apóstol Pablo el menú para nuestros pensamientos es verdaderos pensamientos verdaderos honestos justos puros amables recomendables excelentes y dignos de alabanza al meditar y reflexionar sobre este texto y pensar en estas cosas evitaremos pensamientos carnales terrenales que impedirán tener inestabilidad emocional y doble ánimo porque una persona tiene el doble ánimo porque una persona es inestable emocionalmente porque no está equilibrado en los pensamientos puntualmente te digo esto por la duda y Santiago en el capítulo 1 versículo 5 8 habla sobre este tema sobre el hombre sobre doble ánimo y también sobre la duda porque si nosotros decimos bueno pastor voy a tomar lo que vos me estás diciendo en esto voy a pensar filipense 4 8 en todo lo verdadero en todo lo puro en todo lo honesto perfecto pero aún así como nuestra naturaleza está caída como le explicaba desde el comienzo el inicio porque por un hombre entró el pecado Adán y toda la generación cayó por un hombre entró la vida por Cristo y la palabra de Dios es la vida para el creyente una nueva vida entonces estas herramientas ayudan a combatir y a comprender y entender lo que está ocurriendo en nuestras vidas diariamente entonces dice Santiago 1 5 al 8 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando no dudando nada porque la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no pienses pues quien haga tal que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus cambios la sabiduría que está hablando el apóstol Santiago no se refiere a la sabiduría humana se refiere al entendimiento y habilidades prácticas que uno requiere para vivir y habilidades prácticas entendimiento y habilidades prácticas para vivir sí nuestro estilo de vida debe de glorificar a Dios lo que nosotros hacemos tiene que ser para Dios esa es la sabiduría que está hablando Santiago no se refiere a una especulación filosófica ni a un nivel de intelecto no 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 está hablando de la sabiduría que proviene de lo alto la sabiduría que es revelada por medio la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Dios tiene sabiduría abundante y esa sabiduría abundante que tiene el Señor está disponible para todos los creyentes que busquen con sinceridad por eso que dice pidan dice Santiago pidan con fe que debo de pedir pastor sabiduría sabiduría la sabiduría de lo alto orando confiadamente con la esperanza de que un Dios soberano va a orar en favor de tu vida no dudando en nada ¿por qué dicen no dudando en nada? porque la duda tiene que ver con pensamientos divididos hay pensamientos divididos dentro de uno mismo un conflicto interno en que lidiamos todos los seres humanos y como resultado es una indecisión que nosotros vivimos internamente es una lucha que genera la desconfianza a Dios es una lucha que genera la desconfianza a Dios entonces vos lidias con buenos pensamientos lidias con malos pensamientos lidias con estos conflictos internos y aparte de todo eso tener una indecisión por eso que andamos como en un campo minado tratando de esquivar pero pisamos mal y pum se va a prender es así muchas veces no andamos con fe no andamos pisando fuerte caminando por esa senda de justicia sino andamos constantemente en duda y la duda dice Santiago que es como la onda del mar por más que vos veas un mar para aquellos que conocen calmo cuando vos ves el lindo día y ves que no hay mucho viento y ves que las olas se mueven es un mar calmo pero al fin y al cabo nunca deja de moverse el mar constantemente y cuando hay tormentas cuando hay vientos huracanes ustedes ven al mar de un lado para otro pero al fin y al cabo nunca tiene calma eso es lo que Pablo está diciendo con respecto a la duda una persona que tiene esos pensamientos divididos conflictos internos en los pensamientos y duda nunca va a poder tener calma porque el mar nunca calma vos miras y decís que calmado está el mar pero si vos ves olas pequeñas constantemente por eso utiliza esta metáfora el apóstol Santiago por eso es que debemos de buscar la sabiduría y sujetar los pensamientos a la obediencia de Cristo para buscar esa calma en él si dudas nunca vas a poder tener paz y calma y el resultado de esta duda es el doble ánimo es la inestabilidad emocional que viven muchos creyentes es una el doble ánimo es una división entre la mente y el alma y Dios es como decir entre Dios y el mundo es aquella persona que cree en Dios porque hay yo creo acá yo creo que la gente que se congrega normalmente o que vino por primera yo creo que hay gente sincera porque viene necesita de Dios yo creo que ustedes son sinceros vienen se acercan a Dios yo creo que todo lo que estamos aquí presentes y lo que decimos tener la fe cristiana creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador creo que sí o sí somos gente seria gente transparente queremos hacer las cosas bien muchas veces no podemos lidiamos con nuestra naturaleza caída pero acá se está refiriendo Santiago a que cree en Dios pero deja de confiar cuando vienen los problemas cuando vienen las pruebas y en vez de afirmarse de agarrarse fuerte del Señor fortalecerse por medio de esa situación que está viviendo se aleja se aparta y cierto tiempo está y cierto tiempo no está cierto tiempo puedes contar firme otro cierto tiempo no puedes contar nunca se afirma es inestable en todo porque una persona que no se afirma en algo yo sí es inestable emocionalmente entonces tiene un desequilibrio emocional por pensamientos divididos y quizás también puede ser por la contaminación mismo estoy hablando en un plano espiritual del pensamiento entonces queridos hermanos para tener una mente equilibrada y detectar los pensamientos que no provienen de Dios debemos de conocer y entender cómo se relaciona el conocimiento de Dios con el hombre la teología es el estudio de Dios de conocer a Dios eso básicamente es la teología y la teología sistemática es el sistema el procedimiento que se utiliza para poder estudiar el conocimiento de Dios no es que solamente una persona que tiene un llamado a ser un pastor necesita estudiar teología no yo creo que todos los creyentes debemos de conocer a nuestro Dios entonces cómo se aplica esta teología sistemática a la mente del hombre del ser humano porque es lo que nosotros debemos analizar porque por eso muchas veces no vemos resultados en nuestras vidas porque nosotros tenemos que entender esto gente a ver si esa teología sistemática o el conocimiento de Dios quitar la palabra teología y poner el conocimiento de Dios es compatible a nuestra mente se adapta a nuestra mente porque si no se adapta a nuestra mente la mente no está renovada todavía hay un desequilibrio incluso mire varios comentarios de teólogos que muchos dicen que la inestabilidad y el hombre doble ánimo no es una persona que nació de nuevo o sea dice ser creyente pero por medio de su aspecto interno porque externamente es este famoso esta famosa frase cara vemos corazones no sabemos pero esto solamente lo hace el Espíritu Santo aquel que escudriña la mente y el corazón del hombre y hasta lo más profundo solamente el Espíritu Santo entonces tenemos que nosotros esto individualmente analizarnos como se aplica o como se adapta a nuestra mente el conocimiento de Dios para que eso pueda renovar nuestra mente y al renovar nuestra mente nuestra conducta en obedecer la palabra de Dios en obedecer la palabra de Dios entonces tenemos que ver la característica necesaria de una mente renovada cristiana un hombre o una mujer que tiene la mente de Cristo la mente renovada es una persona que pasó por el proceso de la mente redimida la mente renovada la mente iluminada la mente de Cristo la mente probada constantemente somos probados la mente provechosa y como resultado esto esta afirmación este conocimiento como resultado te da un equilibrio entonces un hombre una mujer que se adaptó a la mente fue compatible a la mente el conocimiento de Dios y como resultado de conocer a Dios la conducta cambió la mente se renovó y sos una nueva criatura una nueva criatura o sea tu pasado es literalmente está completamente muerto ya son solamente los recuerdos que incluso dañan porque ya te acordás de lo pasado solamente mi querido hermano como para tristeza de las cosas viejas no en remover tu pasado extrañando las cosas de antes sino ya para adelante una nueva vida una nueva historia eso lo hace Cristo y lo escribe de la mano con el Espíritu Santo entonces una mente redimida es la persona que anteriormente estaba cegada por Satanás me decía pastor como una estaba cegada por Satanás si solamente anótenlo 2 Corintios capítulo 4 4 dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio la gloria de Cristo el cual es imagen de Dios perdón entonces te voy a aplicar algo así sencillo para nosotros los creyentes el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio para fraseando lo que cite un predicador en la plaza voy a poner ejemplo a mi me gusta mucho el evangelismo suelo ir a predicar por la calle colectivo plaza se para me para en la plaza en la plaza uruguaya en un banquito y empiezo a predicar la palabra de Dios empiezo a predicar sobre el arrepentimiento empiezo a hablar sobre el cordero de Dios que quita el pecado del mundo empiezo a hablar de la oportunidad que Dios le está llamando a oír su voz y a poner delante de él su vida su pecado para salvación que es un día no es un día más es un día donde están escuchando el Evangelio y que van a ser juzgados por oír la palabra de Dios vas a ver y yo mismo me doy cuenta que hay gente que mira su reloj y le va llevando al chico al colegio o vas a ver otro que de repente se van a asustar este está completamente loco otro van a creer que pobrecito vamos a dejarlo un 2000 y montones de cuestiones van a haber quizás por la gracia de Dios y si ese día el Señor llama por medio de su obra soberana y divina a un hombre que está pasando y dice está diciendo la verdad me está hablando a mí yo soy miserable necesito de Cristo estoy en esta situación he sido un hombre pecador he sido un hombre que daña a mucha gente he sido un hombre que me comporté mal con mi esposa estoy vacío solo y se acerca arrepiente de su pecado entrega su vida a Cristo le servimos le ayudamos para que pueda comprender la palabra de Dios el plan de salvación y forma la familia esa fue mi historia y creo que la de muchos aquí pero anterior a eso como aquel niño como aquel padre que miraba su hora al niño o como aquel que tiró la plata o como el otro que te veía peligroso y de todo porque de todo van a pensar es porque sencillamente estaba cegado el entendimiento cegó el entendimiento por eso es que el mundo vive atado a los placeres el mundo vive atado a los deseos los designios de la carne porque todo lo que todo lo que hay en el mundo estira como un imán la carne y nosotros muchas veces no nos damos cuenta y somos nos vamos inconsciente atraídos seducidos por todo el ambiente en un sistema preparado para seguir los placeres y los designios carnales todo 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 y solamente esto se puede oponer con el evangelio con la palabra de Dios lo que refrena el pecado en tu vida el Espíritu Santo no es que nosotros somos mejores que el mundo o que cualquier otra persona en el mundo no hay mucha gente que son intachables moralmente conozco gente que no es cristiana que quizás vive en la moralidad mejor incluso que muchos creyentes pero no tiene a Cristo nosotros al tener a Cristo tenemos todo eso es lo que nos hace especiales con el mundo y tenemos una mente renovada un equilibrio somos personas equilibradas sabemos lo que está mal y lo que está bien porque si tenés el Espíritu Santo sabes lo que está bien y está mal ahora me decís ¿y por qué pastor caigo? no estoy hablando de un estilo de vida de pecado porque la primera carta de Juan hace énfasis en que el que practica el pecado no ha nacido de nuevo no ha nacido de Dios estoy hablando puntualmente de cuestiones que nosotros mismos tenemos siendo sincero pecados ocultos con las cuales lidiamos todos ¿por qué? porque somos atraídos por nuestros deseos por nuestra concupiscencia por nuestras debilidades la concupiscencia es tu debilidad mi debilidad y la debilidad de todo creyente porque ahora me estoy refiriendo al pueblo cristiano entonces lidiamos con eso por eso decía Pablo justamente que él iba a la iglesia tesalónica también a los corintios vas a escuchar mucho de esto que su palabra la predicación de Pablo no era con demostración de palabra por más que él era un hombre muy preparado y muy culto no él no quería convencer a alguien con la palabrería o con la dicción o con la elocuencia no él hablaba con la demostración de poder decía fíjate en la primera carta a la iglesia tesalónica fíjate en el capítulo 1 cuando empieza la primera carta y fíjate también en 2 Corintios también se menciona esto ¿verdad? el apóstol Pablo donde él dice mi palabra no fue o sea la palabra que el evangelio que él predicaba no era con una demostración de palabra sino de poder ¿por qué decía esto? específicamente en 2 Corintios 4 5 por qué decía esto Pablo porque la demostración de poder era su testimonio júzguenme decía el apóstol si lo que predico yo estoy viviendo entonces ¿qué impactaba? el evangelio poder de Dios dunami espiritual por un lado por otro lado no solamente era la palabra sino era el poder como él defendía y argumentaba su apostolado como él fíjense como él defiende su apostolado fíjense como él enseña y ordena la iglesia de los Corintios cuando estaban completamente mal utilizados los dones fíjense tenía una autoridad delegada por medio del Espíritu Santo de Dios y era con el testimonio que él tenía en cuanto a lo que era su pasión y obediencia a la palabra de Dios entonces las iglesias mismas veían al apóstol como testimonio y decía algo especial en este hombre él desechó toda la sabiduría humana que él tenía y toda su preparación por el conocimiento de Dios porque la verdadera sabiduría solamente proviene de Dios de Cristo ahí están los misterios revelados que Pablo anuncia por medio de sus cartas cuando Pablo fue a cuando se iniciaba la iglesia antesalónica era una sinahoga judía y dice que cuando él hablaba con tanta pasión y también con el testimonio y el poder del Espíritu porque atribuía él al poder del Espíritu dice que la gente quedaba trastornada y decía este hombre está predicando un evangelio y está corriendo peligro su vida porque este hombre a este hombre le puede matar esta misma noche y él entraba en una sinahoga judía a hablar de Cristo hubo un alboroto hecho de los apóstoles también llamado por muchos teólogos hecho del Espíritu Santo en Tesalónica capítulo 17 hecho de los apóstoles y ese alboroto hacía que las mentes de la gente se trastornaban por el evangelio que predicaba Pablo y al alborotarse la gente decían tengo que tomar una decisión o es cierto lo que está hablando de este señor que está corriendo peligro de vida o es un loco porque en cualquier momento le puede matar por esta mentira o verdaderamente es cierto lo que está predicando este hombre y la gente tenía que tomar una decisión después de ese alboroto nace la iglesia en Tesalónica por la predicación por eso él decía el evangelio que yo predicaba decía el apóstol no era solamente con palabras sino con demostración de poder en el espíritu ese es el efecto que causa el evangelio querido hermano lo que pasa es esto que cuando uno escucha la palabra y el evangelio que hace que los paradigmas se rompan las fortalezas caigan ocurre que hay una iluminación en tu mente en mi mente la iluminación del conocimiento y la gloria de Dios la luz que resplandeció en nuestros corazones el poder sobrenatural para trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz anteriormente estando en el mundo inconscientemente esto lo digo inconscientemente nosotros al vivir como vivía el mundo éramos servidores del mundo si o no quien es quien es el dueño y el príncipe de este mundo satanás entonces que éramos nosotros yo me voy a poner ejemplo era un mayordomo era un servidor de satanás del reino de las tinieblas cuando se alumbra ese entendimiento cuando empieza a comprender y a entender cuando se aplica el conocimiento de Dios a mi mente entonces ahí puedo entender de que ya no soy servidor de satanás de las tinieblas de la oscuridad pasé a la luz porque se me amaneció hubo una iluminación una obra del Espíritu Santo en mi vida entonces que hice de pasar el reino de las tinieblas pasé al reino de la luz y puedo comprender se aplicó en mi mente el conocimiento a Dios es un efecto entonces que ocurre se genera el arrepentimiento genuino de nuestro pecado la confesión la fe puesta en Cristo el nuevo nacimiento la salvación la mente acaba de ser redimida comprende el poder la gloria de Dios es una nueva persona tiene un conocimiento de Dios que antes carecía porque todo pues yo le digo de chiquitito sí o sí todos los seres humanos conocemos a un Dios pero cada uno tiene un Dios a su manera y a su forma no al Dios bíblico al que produce estos efectos de cambio por eso es que esta palabra es poderosa 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasan y Él las hace todas nuevas la mente se renueva adquiere una nueva manera de pensar y la capacidad de dejar atrás nuestra vida pecaminosa y renueva nuestra mente por eso Romanos 12 2 conocido versículo dice no os conforméis a este siglo otra versión de la Biblia dice a este mundo sino sea renovada la mente por medio de la renovación del entendimiento para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida entonces ahí vos podés entender la voluntad de Dios para tu vida ¿cuál es la voluntad de Dios? agradable y perfecta 2 Corintios 10 3 al 6 dice yo tengo acá en mi bosquejo por eso voy rápido dice pues aunque andamos en la carne no militamos en la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ¿qué se derriba por medio de la palabra de Dios y de la mente renovada? argumentos pensamientos ideas especulaciones especulaciones razonamientos filosofías religiones falsas fortalezas ideologías en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios y el Evangelio vos me decís ¿contra qué luchamos pastor? contra esta cuestión ¿dónde se refugia un hombre natural? detrás de estas cuestiones detrás de sus ideas detrás de sus argumentos detrás de sus pensamientos detrás de las especulaciones detrás de las religiones falsas ¿sí? solamente la palabra de Dios puede derribar estos argumentos y esta fortaleza que tienen solamente hay muchas veces que nosotros queremos ayudar a Dios para que se convierta el hermano o que se convierta el compañero de trabajo o que se convierta el esposo o la esposa y por poco nos le damos de tomar una patillita le subimos al auto le traemos y acá se despierta para poder escuchar la palabra de Dios perdón gente no va a funcionar no va a funcionar ¿qué nos completa a nosotros? orar creerle a Dios interceder ayunar eso no completa a nosotros ser de testimonio si vas a hablar la palabra no lo hables para imponerle o hostigarle afirmarle con tu testimonio va a ver en vos el compromiso va a ver en vos la responsabilidad afirmate primero vos y vas a ver que la persona que está a tu lado el compañero de trabajo la compañera el amigo la mía quien vos le querés traer a la iglesia o el esposo de las cosas por tu testimonio va a venir por el cambio va a venir por el cambio de vida va a venir no por las palabras que vos le podés dar acuérdense que no solamente son palabras sino poder y el poder es la conducta el testimonio porque mucho podemos hablar del mundo pero nos va a causar un efecto son lindas palabras lo que va a cambiar es el testimonio una vida apasionada humilde sencilla y va a haber esa pasión y va a haber va a haber acrito en tu vida y cuando ven a la iglesia escucha la palabra ellos van a entender por qué cambiar yo recuerdo hace años 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 a mí me costó muchísimo mi querido hermano en mi proceso para serles sinceros entender mi conversión porque lo mío fue muy lento hay gente que se convierte al Señor y se convierte radicalmente de una lo mío no y vos me decís ¿por qué pastor lo mío? porque mis pensamientos divididos porque mi mente hay cosas que no quería dejar cuestiones que todavía mi carne me tiraba tipo como un imán entonces Dios tiene un proceso y le aplicaba la maña que muchos entienden y conocen pero un día me fui a un retiro de hombres y mi vida nunca más fue igual a mí no me gustaba hablar yo me preguntaba pastor vos hablabas en público no yo no podía ni recitar tenía miedo la profesora me decía venite parate y decime la lección yo estudié te aseguro estudié todo un día toda una noche no dormí para poder la lección repetía 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 cuando me iba caminando al colegio repetía repetía la profesora me decía ahora decime la lección y no podía hablar no podía abrir mi boca era un niño un joven tremendamente miedoso miedoso no podía hablar era muy callado muy silencioso después en la adolescencia completamente se restauró no para bien sino para mal porque me volvía así un tipo también por la pavada un tipo agresivo también y después otra vez me reguló Cristo pero bueno fue un proceso ahí que si le llevo a contar mi querido hermano vamos a estar una semana entonces este no 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 podía hablar era un hombre muy 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 miedoso muy miedoso muy miedoso y después de ese retiro me tocó y dije yo tengo algo que decir y así había gente un domingo y el pastor me dice hay gente que se fue al retiro ayer que quiere testificar y es como que el Espíritu Santo me decía habla contá y me subí y acá me subió el pastor el niño estaba aquí y me dijo ¿qué me vas a contar? me estaba a contar lo que sucedió en mi vida la gente aplaudió lloré con otro hermano que se subió conmigo nos bajamos yo no sabía mi cuñado vino a la iglesia y cuando uno se empieza a alejar las cosas del mundo empieza a venir a la iglesia empieza a cambiar la amistad el entorno empieza a tener amigos en la iglesia empieza a tener buena buena gente así como ustedes tener a tu grupo bareño ya te sentís parte de la iglesia no te sentís solo compartí con los hermanos con la familia era un proceso que yo estaba viviendo aquí años atrás y me voy al baño estaba todavía en construcción la iglesia acá me voy al baño acá a la izquierda y mi cuñado me ataja y me dice ahora entiendo y me dice él te pido perdón por todas las veces que me conté con los perros y te cañé por todas las veces porque sinceramente puedo ver que realmente es otra persona y él venía todos los domingos fue el testimonio de 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 poco pero siempre así está la iglesia es un buen hombre y así así es mi historia así es tu historia seguramente te habrá pasado porque todo cambia bueno gente voy terminando la mente iluminada el Espíritu Santo te ilumina como yo decía ilumina la mente de los creyentes para poder comprender aceptar obedecer las verdades de las escrituras esto es conocido por algunos teólogos como la iluminación divina habrás escuchado escucha por ejemplo estos salmos que dicen abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley también escucha por ejemplo lámpara a mis pies tu palabra ilumbrera mi caminar luz la iluminación que trae el Espíritu Santo para comprender la palabra también podemos ver que camino a Maús ya Jesús había resucitado y él iba con sus discípulos y Jesús estaba con sus discípulos pero ellos no podían comprender ni entender quién era el forasteo era Cristo pero en un momento de ellos cuando estaba partiendo el pan se les iluminó y ellos pudieron ver a Cristo resucitado también dice en Lucas en ese camino a Maús después ustedes pueden verlo en su casa dice abrió el entendimiento abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras también Job después de pasar varias pruebas la vida de Job después de pasar muchísimas pruebas muchos creyentes quieren saltear el libro de Job tienen miedo leer el libro de Job para mí una bendición del libro de Job y después de tener varias pruebas Job él se sentía en su corazón todavía un hombre íntegro y él en su corazón decía que no era merecedor de todas esas pruebas entonces abrió un debate en Job 42 un debate entre Dios y Job queriendo preguntarle a Dios por qué tuvo que pasar todas esas pruebas y le dice Dios a Job empieza el debate ¿dónde estabas tú? cuando yo hice los cielos y era terminó después ustedes pueden verlo examinado en la Biblia por medio de la palabra de Dios se rinde se arrepiente se postra por medio de esas pruebas comprendió quién verdaderamente era su Dios y dijo estas palabras de la vida te había oído ahora mis ojos te ven él decía conocer a Dios él vivía una cierta religiosidad pero en realidad no sabía quién era este Dios soberano y poderoso por medio de esas situaciones que él pasó comprendió y entendió quién era su Dios cuando él se arrepintió y entregó a Dios estas palabras Dios restituyó tres veces más de lo que había perdido ¿conocen la historia? entonces el efecto de la iluminación para comprender la escritura la mente de Cristo es la que tenemos que tener Isaías 55 8 al 9 estoy terminando dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos vuestros caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son los caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos la mente de Cristo establece un estándar que el creyente debe esforzarse pero no van a lograr ni alcanzar porque el ser humano hoy yo somos limitados y Dios es ilimitado hace más de 2500 años el profeta Isaías escribió lo que le habría mencionado la mayor intimidad del creyente con el Señor se produce cuando los pensamientos prevalecen y la conducta de una persona toma el modelo de Cristo yo todavía ni no empecé me estoy entendiendo la predica hoy hay más en mi casa es una predica para digerirla así despacio pero mi conducta moldeable de Cristo si usamos ese parámetro ese estándar claro que cuesta pero ese es el desafío que tenemos que tomar como creyentes no bajar los brazos cantar perseverar yo les digo algo hay muchas personas que dicen estoy mal y no me quiero ir a la iglesia por eso tenés que venir a la iglesia no amanecí bien no me quiero ir es un buen momento si no amaneciste bien vení no me enojé con fulano me enojé con mi esposo me enojé con mi esposa me enojé con mi vecino con mi vecina actúe de una manera mal dije cosas que no tenía que decir me fui de mambo por eso tenés que venir a la iglesia por eso acá no venimos a la iglesia por bueno o si no no iba a estar acá yo no iba a estar parado acá yo estoy parado por la gracia a Dios atribuyo toda la gloria a Dios lucho igual que vos mi querido con los pensamientos lucho por eso les decía que esto me inspiró en cuanto a la reflexión de mi vida interna para poder estudiar y combatir cada una de estas estructuras con las cuales lidiamos todos los días pero si yo iba acá y preguntase quien vino a la iglesia por bueno la iglesia es restaurada por medio de seres imperfectos que van tomando la enseñanza para la perfección es la preparación de la iglesia para los acontecimientos finales la venida de Cristo que el novio viene a buscar a su iglesia sin mancha y sin arruga pero en esa preparación habemos de todo habemos de todo y vos me decís qué consejo entonces me da pastor no te estanques no te quedes camina persevera camina persevera camina persevera congregate busca un grupo hogareño y continúa continúa el camino venía a la escuela bíblica continúa continúa crecer camina entonces vos vas a ir viendo a medida que vos vas caminando vas creciendo se va renovando todo vas a ir adoptando una conducta y cuando mira atrás vas a ver a un hombre viejo una mujer vieja y te vas a dar cuenta cómo las cosas van cambiando con los años y vos decís son ahora milagrosa pastor me decís si es tu vida esa hoy y vos decís sí y ahí vos voy a entender solo cristo solo dios y su espíritu quien me ayuda a perseverar 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 yo no te estoy hablando de perfección no te estoy hablando te estoy hablando solamente de esto no te quedes persevero termino gente la mente es probada también y la mente del cristiano debe de ser un depósito de la verdad revelada por Dios no temer porque el hecho de temer te va a hacer flaquear Pablo decía esto 2 Corintios 11 2 al 3 y con esto termino porque o celo con celo de Dios pues o he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera enviados con sincera fidelidad de Dios la razón de la locura de Pablo decía él con celo la preocupación profunda por los cristianos y el celo que tenía Pablo repito era por la pureza espiritual de los creyentes el celo de Dios era inspirado por un amor ferviente a las cosas de Dios por su santidad Pablo enseñaba a la iglesia como un padre espiritual y la preparación de los acontecimientos finales él lo comparó como el peligro que enfrentaba la iglesia quienes somos la iglesia nosotros todos juntos conformamos la iglesia que le estaba diciendo Pablo a los corintios y que les digo yo a ustedes así como la serpiente engañó a Eva así tus pensamientos te pueden engañar así por eso decía una mente probada y cuando tienes la mente de Cristo vas a poder identificar estos pensamientos no te dejes engañar no te dejes automáticamente hace este ejercicio ¿cuál es el ejercicio? en esto pensar ¿en qué tengo que pensar? en Filipenses 4 8 porque si no vamos a ser engañados y vas a tener que tomar una decisión en los pensamientos divididos para no ser un hombre de doble ánimo para no ser una mujer desequilibrado desequilibrado emocionalmente vas a tener que tomar una decisión yo me decís ¿cuál es la decisión que voy a tomar? en esto tengo que pensar ¿en qué tengo que pensar? en lo verdadero en lo honesto en lo puro en lo santo en lo que es de buen nombre para alabanza de Dios ¿sí o no gente? pero es una decisión que tenemos que pensar si de por ahí mañana sucede algo alguna circunstancia alguna situación y empezar a pensar mal acordate de esto Filipenses 4.8 si por ahí no pensaste en Filipenses 4.8 te dejaste guiar por la carne por lo destino de la carne pero ¿cuántos vamos a ir en esta noche a pensar en Filipenses 4.8? ¿amén? ¿amén? bueno gente podemos ponernos de pie y orar por ustedes no pensaste en Filipenses 5.9? 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 solo neces spelling